Música Bueno, hola a todos, hoy estamos en este nuevo video estamos con una RZJ90, una Prado Sumo comercialmente vamos a hacer un chequeo muy normal, un chequeo que podemos hacer en casa todo lo básico del motor para poder salir tranquilos para poder saber exactamente que mantenimientos tenemos que hacer entonces vamos a empezar, primero es por una inspección visual exactamente vamos a ver que tenga sus calcomanías de aire acondicionado su calcomanía de refrigerante, sus topes de capó que son muy importantes, muchas veces se les cae muy fácil que todo eso esté muy completo la calcomanía del motor, muchas veces la tiene desgastada que la tenga en buen estado, es un muy buen síntoma vamos a mirar la tapa del refrigerante que sea también la original siempre que hay algún daño y no hay un buen arreglo les ponen tapas que no son originales entonces hay que fijarnos en eso, que sea la tapa original segundo, pues hagamos una inspección muy general de los filtros vamos a empezar con el filtro de aire el filtro de aire lo podemos sacar desenrostando esta mariposa es una mariposa especial es una mariposa que si ustedes ven tiene un caucho es una mariposa que tiene un caucho y ese caucho va a prevenir que se entre todo el mugre al tambor donde se encuentra el filtro entonces vamos a quitar estos tres clips y atrás está el último que hagan la admisión muy firmemente vamos a doblar esto así y vamos a sacar nuestro filtro de aire revisen que no tenga golpes que no esté muy sucio que no estén negras pues el filtro si está negro si está ya muy perjudido es momento de cambiarlo este se debe cambiar bueno, los filtros en general se deben cambiar cada 10.000 kilómetros si no son lavables este es el original de esta Prado si ustedes ven tiene instrucciones de lavado según el manual lo podemos dejar hasta 40.000 kilómetros lavándolo cada 10.000 kilómetros aquí están las instrucciones de lavado sin embargo pues también podemos si tenemos un compresor podemos llegar y soplarlo siempre tenemos que soplarlo de adentro hacia afuera nunca de afuera hacia adentro porque si no vamos a arañarlo entonces vemos que este filtro está bien es el filtro original Tenso Toyota para este vehículo y está casi nuevo entonces está bien si digamos tenemos que reemplazarlo hagámoslo por lo original es un poco más costoso que uno genérico pero como les decía es lavable y a medida del tiempo no va a salir tan costoso y van a tener el filtro original entonces este es el filtro de aire bueno el segundo filtro que vamos a revisar es el de la gasolina ese solamente vamos a poder hacer una inspección visual en este carro es un poco difícil de encontrarlo no es alta la vista no está entonces me voy a apoyar de acá para poder mostrárselo entonces se van aquí debajo del múltiple de admisión y lo van a encontrar acá es ese redondo es ese redondo que se ve ahí lo importante de este filtro es que siempre vaya a ser el original porque así vamos a evitar que la bomba se dañe que haga un esfuerzo muy grande porque los que son homologados se tapan muy rápido entonces la bomba va a sufrir mucho más si no cambiamos este filtro por el original este se debe cambiar cada 50.000 kilómetros el tercer filtro que vamos a revisar va a ser el filtro de aceite lo más importante a revisar aquí y en esta inspección visual es que sea uno original que sea de marca Toyota porque así vamos a guardar muy bien el aceite que le pusimos a nuestro vehículo y vamos a prolongar muchísimo la vida de este motor 13 RZ bueno después de revisar los filtros es necesario mirar los líquidos que tiene nuestro motor para eso vamos a empezar por el líquido de frenos el líquido de frenos va a ser muy importante que esté lleno que esté en la línea del máximo pero además de eso lo que nos va a importar es que el líquido esté limpio si ustedes ven esto el líquido está transparente si empieza a coger un color café un color desgastado es muy importante que lo cambiemos porque eso va a generar impurezas en todo el sistema de frenos y finalmente va a causar que nuestro frenado no sea bueno o que podamos tener burbujas en el sistema entonces es muy importante revisarlo si usted ya lo tiene negro si usted ya lo tiene de pronto contaminado haga el cambio no es un cambio muy costoso y se puede hacer muy fácilmente el siguiente líquido que debemos revisar es el líquido refrigerante normalmente ellos traen un líquido anaranjado que sea de buena marca para que nuestro motor fríe como debe ser tiene un líquido aquí tiene la línea de pool podemos ver que está perfecto y aquí es necesario hacer una inspección adicional si ustedes en el motor pueden ver en la última polea ustedes pueden ver en la última polea que tiene algo de refrigerante o de líquido rosado o del color que usted tenga su refrigerante es necesario que la revise puesto que en la bomba de agua puede estar sacando algún líquido y sea necesario cambiarla en estos vehículos la bomba de agua se debe cambiar aproximadamente a los 80 mil o 100 mil kilómetros es un es un es un mantenimiento que se debe hacer porque si no vamos a tener problemas de refrigeración y de recalentamiento del motor entonces si usted de pronto ve algo chispeado con el líquido refrigerante es lo mejor es mirar y revisar la bomba de agua el tercer líquido que vamos a mirar es el líquido de la bomba hidráulica este simplemente se revisa se mira aquí él tiene un indicador de donde debe estar cuando está caliente el motor y anda al revés de cuando está frío entonces simplemente necesitamos revisar que el nivel esté bien si el nivel está bajo puede que tengamos que revisar la empaquetadura de la caja de la dirección normalmente estos carros sufren de esa empaquetadura después de los 100 mil kilómetros se debe reempaquetar la caja de la dirección porque botan el líquido hidráulico por ahí es muy importante que si la bomba cuando usted gira la dirección empieza a sonar es porque la bomba no tiene líquido y hay que rellenarse debemos cambiarlo de eso con líquido específicamente para estas bombas hidráulicas el siguiente líquido a revisar es nuestro aceite el más importante de todos la medición de este aceite se debe hacer con el carro completamente apagado con el carro en una superficie completamente horizontal y después de que el motor se haya reposado por lo menos 30 minutos esto porque para lograr una medición correcta todo el aceite debe estar en el carro todo el aceite debe estar abajo para que la medición sea correcta y no vayamos a creer que porque el aceite está todavía arriba en las camisas y en los pistones necesitemos más aceite por eso la medición del aceite siempre se debe hacer en una medida horizontal y con el carro reposado después de 30 minutos de que se haya encendido el carro es una mala práctica que se hace cuando se le cambia el aceite para mirar el nivel llegan y prenden el vehículo dejan que funcione y se le mide otra vez el aceite ahí el medidor no va a botar la lectura real del aceite que hay que poner al vehículo la última inspección que podemos hacer sin ninguna otra herramienta es mirar esta guaya es la guaya del acelerador es la que va aquí al conjunto de aceleración y muchas veces esta guaya la notamos floja es cuando de pronto el pedal al acelerar notamos que le hace falta un poco de firmeza o que aceleramos y no acelerar instante puede que esta guaya esté floja y aquí con una llave 14 podemos hacer el ajuste de esta guaya para que quede más tensada debemos tener en cuenta que no quede tan tensada como para acelerar pero sí que quede a punto de así podemos encontrar que el pedal ya va a estar un poquito más firme y cuando apenas le demos un poquito él va a salir ya habiendo revisado filtros líquidos esta guaya no vamos a tener ningún problema para salir a rodar en carretera en ciudad pero si tenemos alguno de estos algunas cosas fallando es mejor revisarlo recuerden que en Toyobros podemos prestar servicios de mantenimiento a todos sus toyotas con repuestos originales para que así prolonguemos la vida de nuestro toyota recuerden visitarnos en nuestras redes sociales y nos esperamos en un nuevo video para ver más de estos espectaculares máquinas vamos a ver